Cierrame las puertas En la cara Pásame con otro Por enfrente Crítame que no Con la mirada Para ver Si dejo de querer Vuelveme a decir que no me quieres Para que me quede bien Clarito Para ver si en todas Las paredes Dejo de escribir Te necesito Ya lo sé Que aunque llore Y te pida Y te implore No vas a volver Ya lo sé Ya lo sé Pero a mi corazón Como diablo Se lo hago entender Ya lo sé Ya lo sé Que aunque tú no me quieras Yo siempre te recordaré Mírame 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 Dime que aunque te pida Te llore Te llore Te ruere Y te implore No vas a volver Mírame Vuelveme a decir Que no me quieres Para que me quede Bien clarito Para ver Si en todas Las paredes Dejo de escribir Te necesito Mírame 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 Ya lo sé Mírame 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 Que aunque llore Y te pida Y te implore No vas a volver Mírame 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 Ya lo sé Mírame Pero a mi corazón Como diablo Se lo hago entender Mírame Ya lo sé Mírame Que aunque tú no me quieras Yo siempre te recordaré Mírame 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 Dime que aunque te pida Te llore Te ruere Y te implore No vas a volver Mírame 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 Mírame